La Fundación Popular y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a través de una alianza estratégica interinstitucional, implementarán un proyecto para fortalecer e impulsar la inclusión económica, financiera y social de unas 3.000 mujeres de escasos recursos en la provincia de Valverde, esto para mejorar su autonomía económica y aumentar su participación en el tejido productivo local. Se estima que la iniciativa impactará unas 30 organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Valverde que a través de este proyecto fortalecerá los conocimientos y capacidades técnicos de sus féminas, interpequeará también experiencias con otros grupos y desarrollarán emprendimientos enfocados en mejorar la cadena de valor. Esta alianza, que tiene una vigencia de 16 meses, fue rubricada por los señores Manuel Agrullón, presidente del Grupo Popular y del Banco Popular Dominicano, y el señor Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD en la República Dominicana.